Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡No se hubiera molado en esta calle! ¡Qué chiquillo! ¿No lo has pasado en audio? ¡No! ¡Vamos! ¡Aca! ¡Es! ¡Aquita la barrera! ¡Guau! 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 y se va va de rincón a rincón bien y que toparé yo bien y que toparé yo Se ha caído uno, se ha caído uno seguro, se ha ido un golpe, aquel se ha caído, iba a decir el de azul pero claro. Vale, bien, tira, 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 tira. Calma, 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 calma. Mucha rancajolita ahora. ¡Oh! ¡Bien! 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 La vaca, de fuera para adentro quiere. Y la vara, tío, no sé por qué tiene la vara allí. ¿La de antes? No, aquel chaval, el de la barriga. ¡Para ahí! La mejor, tío. No, no, ya no quiere. A ver si sale. Entraré. 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 Porque si no el barros también hay que estar en el cachito. Entraré. Si no el barros es tan poco. Bueno. ¡Bien! 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 La barriada, y para si se va a fallar ya no la ves. La barriada, y para si se va a fallar ya no la ves. La barriada, y para si se va a fallar ya no la ves. La barriada, y para si se va a fallar ya no la ves. La barriada, y para si se va a fallar ya no la ves. La barriada, y para si se va a fallar ya no la ves. La barriada, y para si se va a fallar ya no la ves. La barriada, y para si se va a fallar ya no la ves. La barriada, y para si se va a fallar ya no la ves.